Fíjale, compa. Ya volvemos. Madre, nos enlendamos. Neku Compas, vuelve la pibola 4 Agarra la 4 no, muchas gracias ¿Qué hiciste compas? Hele el coty No mames Todavía falta para allá el río. No, no, la agarra. No mames. Y ahora compa. Vamos por los burros para jalarlo. Bueno. Pues ahora voy a tener que darme esta máquina para sacar aquel wey. Bueno, aquí voy a sacar esta camarada. Oh, que la fregada. Estoy bien aguado. Llovió mucho estos días. Llovió 5 días. Estuve viviendo aquí de agua. Se fue el camarada. Se haya crecido el frillito. A ver si no me llevan la chingada aquí. Tengo por losنúes con la necesidad. ¡No se puede, no se puede! No se puede. No se puede. Es un recorrido. Pero eso es muy accedido. Ya se me lo dije. Vuelve, te lo dije. No se puede. Vamos a hacer un recorrido.